Muchas bendiciones Amigas y amigos Hoy Estamos celebrando Este maravilloso encuentro La Copa Libertadores A realizarse Nada mas y nada menos que el 23 de noviembre de 2019 En Perú La Libertadores 2019 River vs Flamengo Estadio Nacional de Lima en Perú Como sede Para albergar el partido entre Flamengo y River 23 de noviembre de 2019 Bueno Amigas y amigos Las cartas están hechas ya Para el equipo Flamengo Acontece prácticamente Casi De una manera Análoga Que lo que fue la Copa Libertadores 2018 Llega a acontecer que realmente se repite En cierta forma la historia Con analogía Hay un cambio Del país inicial En este caso Se traslada de Santiago de Chile A Lima, Perú Y realmente Este Ya no como el año pasado Que prácticamente Pasamos de un continente a otro Del continente Americano al europeo Este año dentro del continente Que es lo ideal En Perú Se va a celebrar En Sudamérica Que es lo ideal Atendiendo al nuevo reglamento Un país neutral Bueno amigas y amigos Las cartas están hechas hoy Para Vamos a comenzar Con los amigos Y las amigas del equipo Flamengo Les sale la carta 5 de basto 6 de copa Reina de oro Emperador Y 2 de copa Reina de oro Vamos a comenzar Con el equipo Flamengo Con lo que es precisamente La carta 5 de basto Si se dice que Flamengo Entra en la cancha Pensando En que ellos son muy superiores Se dice que Flamengo Entra ese día A la cancha De este estadio En Perú Realmente Recordando lo que fue Como llega A esta final Realmente llega a partir de Vencer por goleada Al equipo contrario En la semifinal Al equipo gremio Y esto lo hace sentir Que realmente Entran en la cancha Si como con Una actitud Voy a hacer Pases largos Del centro campo Para ganarle a la velocidad El equipo River Y si el equipo Flamengo Empieza realmente Haciendo unos disparos Importantes Atacando Con su centro atacante Pero el equipo El arquero de River El equipo River Comienza Ya a sentir Estos disparos Fuertes De los centros atacantes Pero los detiene Y realmente La defensa Del equipo River Está tratando De sacar el balón De su área De su área De portería Aparece la carta Del 6 de copa Para el equipo Flamengo Se dice que tienen Una visión Casi universal De la vida Es como que tienen También una concepción Nacionalista De este juego De llevar la copa A su país A Brasil Que dicen ellos Que se la merecen Siguen atacando Siguen atacando Sigue atacando El equipo Flamengo Es como que si Flamengo Quiere definir Ya el partido En el primer tiempo Están celebrando Un gol En el primer tiempo Hay celebración Le aparece a Flamengo La carta De la reina de oro Reina dio la revés Es como que si ellos Tenían en el lateral Derecho En el centro campo El control del balón Y llegó un defensa Le quitó el balón Hizo un pase largo Al equipo River Y dos atacantes Un centro campo Y un lateral derecho Empatan ya el juego River hace otro gol Ellos están Uno a uno Uno a uno Está el partido Aquí hay un empate ¿Si? Aparece la carta Del emperador ¡Suscríbete! dice que ellos hacen otro gol hay un pase de un atacante lateral derecho hace un atacante lateral izquierdo y ellos hacen dos goles se sienten felices Flamengo está muy feliz ellos entraron a la cancha pensando en tres goles y tienen dos y hablando de dos goles les aparece la carta del dos de copa al revés al revés tienen dos goles hay un empate no no alcanzan los dos goles no están celebrando River ha hecho un segundo gol están soñando con ir a penales pero realmente la astucia de River les ganan porque River hace tres goles y ellos se quedan con sus dos goles representados en el dos de copa que es en pantalla está al revés porque los dos goles no son suficientes para ellos el equipo flamengo pierde a River amigos equipo flamengo es el perdedor de este juego en Lima Perú se presentaron dominando el partido pero realmente flamengo perdió flamengo perdió en Perú flamengo perdió porque no le alcanzaron los dos goles River al final se creció por eso flamengo perdió le salieron alas a River y las alas se impusieron vamos con el equipo River aparece River hoy la carta de nueve copas saben que no vienen muy bien saben que realmente ellos entran a la cancha como sintiendo que no han dado el todo como que realmente no les han salido bien las cosas como ellos esperaban pero a pesar de que a River le hacen un gol en contra ellos meten otro y tienen un empate por velocidad de juego River tiene un atacante lateral derecho que impone un gol así de sencillo impone un gol y tienen un empate un empate a uno que no los hace sentir muy bien pero es algo porque tiene un equipo rival muy crecido le aparece a River la carta del 4 de copa River del del equipo rival y si han rodado jugadores en el centro campo y hay una tarjeta amarilla hay una tarjeta amarilla se están dando muy duro en el centro campo Flamengo está muy crecido en fuerza física pero River confía en el milagro de la rapidez y la velocidad tienen un empate saben que la fuerza física realmente no lo es todo hay otros elementos como las triangulaciones que pueden generar una sorpresa parece la carta rey de copa para River les hicieron un gol ellos hicieron otro gol estamos en el segundo tiempo tenemos un empate 2 a 2 muchos jugadores están sudando frío saben que su fama y su prestigio internacional se lo están jugando en Lima Perú ellos tienen preparada una jugada con el lateral izquierdo el cual se va a ir hacia la línea de corner y van a hacer una triangulación con un centro atacante para intentar llegar muy cerca al arco y sorprender meter el balón que haya un remate que el portero intente sacar el balón y haya un remate y haya un gol si viene la jugada desde un lateral izquierdo si para tratar digamos de acortar las distancias ellos tratan desde un lateral izquierdo acercándose a la línea de córner de jalar a dos defensas de flamengo para sorprender para sorprender con el tercer gol llevándose así la victoria se habla de tres goles para river hay algunos jugadores que tienen como una cruz en el pecho y la besan hay como algunos jugadores que tienen una cruz en el pecho y la besan hay un jugador que tiene una cruz en el pecho y la besa y se la entrega a dios como diciéndole a dios este es para ti dios este es para mi esposa este juego es para mis hijos si si hay un jugador que está celebrando el gol el triunfo aparece la carta de nueve espadas ellos esperaban ganar dos a uno y las cosas no fueron como ellos planificaron las cosas se le pusieron más difícil flamengo se presentó muy crecido flamengo se presentó en lima perú muy muy inspirado muy con latitudes vamos a más y hubieron muchos empujones hay como unas zancadillas a nivel del tobillo que duele mucho causa dolor es como que si un taco golpea a un jugador de river en el tobillo le causa dolor mucho dolor y rueda por el piso si es en el tobillo el golpe por eso hubo una tarjeta amarilla hay un jugador de river en el piso con mucho dolor en el suelo se recupera pero es muy fuerte el dolor ahí ahí está el dolor sale la carta el diez de copa si otra vez river es campeón si señor ahora es en perú lima river eres campeón nuevamente porque dios así lo ha querido hay jugadores que se abrazan en el suelo otros dicen nos salvamos a los penaltis otros ya están soñando con el mundial de clubes y si ellos están levantando las manos porque tienen la copa libertador en las manos así como ven en pantalla que estos dos están levantando las manos amigas amigos ellos se crecieron la copa es de ellos aquí están 10 de copa la copa es del equipo river a pesar del dolor de un partido donde se jugó muy duro donde se sudó frío river hizo tres goles y gana con tres goles river es el ganador de la copa libertadores en lima perú 2019 19 gran felicidad y en river una combinación de humildad con alegría una combinación de entender que realmente el juego se gana es hasta el último momento no hay triunfalismo ellos ganaron pero fue porque vivieron el juego minuto a minuto a pesar del dolor lo vivieron minuto a minuto con humildad y desde la humildad river es el ganador de la copa libertadores 2019 el capitán del equipo dice que fue un partido difícil pero lo ganaron supieron encontrar realmente el espacio para el tercer gol y así lo hicieron gana river por tres goles bien amigas amigos este fue la predicción la hipótesis predictiva de enrique recuerden que cada día estaré para apoyarlos desde realmente lo que es mi grupo de facebook pensamiento dorado muchas gracias a todos y todos muchas bendiciones a celebrar river campeón copa libertadores 2019